Encuentro en el foro 5 de Televisa San Ángel, donde se recrea el ambiente mexicano, se vistió de fiesta mexicana para presentar esta gran telenovela del productor Nicandro Díaz, Soy tu dueña, que se estrena el próximo 19 de abril a las 9 de la noche por el canal de las estrellas. Y en unos momentos más será presentado el extraordinario elenco que reunió Nicandro Díaz, elenco encabezado por Lucero, Fernando Colunga, también está por ahí, bueno, pues, grandes actrices como Gabriela Spanik, se encuentra la señora Silvia Pinal, por supuesto, y bueno, las sorpresas que habrá en esta presentación será el tema musical interpretado por la actriz y cantante Lucero y Joan Sebastián, titulado Golondrinas Viajeras. Y por ahí también habrá un tema muy, muy especial que servirá para recrear una escena impactante que dará precisamente inicio la próxima semana en esta telenovela Soy tu dueña y bueno, pues, será interpretado por el grupo Los Bigotones, así que bueno, pues, iniciamos con esta gran presentación, iniciamos con esta gran telenovela Soy tu dueña y así que chicos, los invito a que se queden con nosotros. Bienvenidos a la presentación. Hola, muy buenos días. A ver, perdón a todos, bienvenidos. Buenos días a todos. ¿Qué haces aquí, Mauricio Clark? Suficiente, en las mañanas aguantarte. Me invitó Nicandro a hacer la presentación de la novela. Bueno, Nicandro Díaz para ti, Niki para mí, y me invitó a este gran evento, a esta gran presentación y me dijo, es tu oportunidad, Laura. ¿Tu oportunidad de qué, mija? Es nada más que te bajas, te bajas chambas a todos. De entrada, Cecilia Galeano, en los días primeros. Ella se lo buscó. Me quitas la palabra en la mañana y ahora aquí me la quieres quitar también. Mira, mira, yo lo voy a discutir contigo. No, espérate, espérate. Pon tu línea, porque de aquí para acá yo soy el dueño de... Ah, sí. Pues de aquí para acá y de ti, yo soy tu dueño. Ay, ajá, mi reñita. Y solo porque es la telenovela... De Nicandro Díaz. Es chelé. Vamos a hacer la presentación. Muy buenos días y qué bueno que nos acompañan. Pues ya ni modo, a compartir, mija. A compartir, como todos los profesionales. ¿Y a ver cómo está hecho para mí esto? No importa cómo estamos, buenos días, ¿están bien? Ay, ya, animo, no desayunaron muchachos, por favor. Bien. Bien hecho. Ahí estás. Bienvenidos a la presentación de una telenovela que desde que nos enteramos que saldría al aire, nos causó mucha emoción y sobre todo, pues intriga. Una historia donde los personajes están llenos y cargados de drama, con unos toques muy especiales. Cada uno de sus capítulos es especial. La telenovela en la que se renueva lo clásico. Bueno, soy tu dueña inspirada en la idea original de la señora Inés Rodena y en la versión de Cari Fajer. Soy tu dueña, una producción de Nicandro Díaz que vale la pena ver. ¿Ya has visto algunas escenas? Bueno, ¿qué les parece si les presentamos a todos con mucho gusto? Algunas escenas de la telenovela Soy tu dueña. Producción a cargo de Nicandro Díaz. ¡Corre video! Porque eres mi sangre y no quiero verte sufrir. Pero por encima de todo, no voy a permitir que lastimes más a mi tía Isabel. Te amo, Valentina. Y andé, mi amor. Me pasa que no resisto, que Valentina se vaya a casar. ¿Qué dices, chica? Tengo odio. ¡Un infinito odio! No puedo creer lo que acabo de escuchar. Porque mi prima siempre ha tenido todo y yo nada. Ivana siempre ha sufrido por no tener lo mismo que tú. Nada, pero sí, lo que yo tengo siempre lo he compartido con ella. Pero lo que ella pesa es que tú eres la dueña de todo. Me da mucha alegría saber que hay alguien en tu vida. Y espero que tu hombre misterioso te haga tan feliz como yo lo soy con Alonso. Gracias, Valentina. Gracias por darme tanta felicidad. Me mandaste a Alonso. El mejor hombre que puede existir sobre la tierra. Lo adoro. Y él... Me quiere con todo su corazón. Recuerda nuestro plan. Te casas con mi prima Valentina y al regreso de la luna de miel te divorcias. Y entonces obtendremos la mitad de su fortuna. Ivana. Ivana. Ivana eres no suficientemente lista como para calcular ciertos riesgos. Ya estuvo bien. No te voy a permitir que la sigas calumniando. Ah, bueno, pues entonces déjale venir a hablarme de ella. Eres tan, tan tonto que no te das cuenta que me lastimas cada vez que mencionas su nombre, cada vez que me dices que estás sufriendo por ella. Ay, estás tan ciego que no te das cuenta que estoy enamorada de ti. Me avergüenza de lo que ha hecho mi propia hija. Por favor, mamá. No tienes por qué enterar a Valentina de nuestros problemas. Pase lo que pase, tiene que saberlo. Por Dios. ¿Qué puede ser tan grave como para que duden tanto en decírmelo? Mi mamá se enteró que estoy saliendo con un hombre casado. Ivana. Dime qué quieres que haga por ti. Sí, mi prima Valentina te pregunta si tú y yo tenemos algo que ver. Por favor, dile que sí. ¿Vas a hacer lo que te pido? Lo que tú digas. Esta noche recibirás mi pareja. Valentina se va a enterar de todo. ¡Absolutamente de todo! Huiremos juntos. Precisamente el día de tu boda con Valentina. Traje una foto de Santiago. Tu hijo. Te la dejo para que lo vayas conociendo, Aluso. Al que me voy es Alonso. ¿Ya habrá llegado? No se preocupe, usted debe estar adentro de la iglesia esperando. Valentina, esta nota no pretende ser una justificación porque mi conducta es injustificable. Solo quiero decirte que una serie de acontecimientos me obligan a tomar la decisión de renunciar a ti. Adiós para siempre. Alonso. Para siempre. Imagino que tú debes estar muy feliz, ¿no? ¿Y por qué? Porque probaste que tenías razón respecto a Alonso. Todo el mundo lo conocía mejor que la estúpida de Valentina Villalba. No soporto un momento más en esta casa. Me voy a la hacienda. No me busquen. Tampoco quiero llamadas. Piensen que estoy muerta. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡La señorita Valentina llegó partiendo macetas! ¡Te voy a dar una lección para que... ¡Eres de lo otro! ¡Suéltalo! Si no suelta Sabino, el que va a recibir la lección completa va a ser usted. Yo sé que mi llegada a los cascabales le ha ensalado bastante. ¿Y que le gustaría que no fuera a mi amigo? Lo que pasa es que este lugar no es para una mujer como usted. Si el caballo me tira, yo me regreso a México. Pero si no lo hace, el que se va de esta hacienda y para siempre es usted. Díganles que para evitar que mi ganado se acabe su agua, que le pongan precio a esta propiedad, porque quiero comprarla. La hacienda Montesinos no está en venta. ¡Aquí está! Usted debe ser Rosendo Gavillano. ¿Al mismo? Voy a hacerte una propuesta que no puedes rechazar. Pues Miguel, no le des tanta importancia a mi enfermedad Es la ley de la vida Hijo, la que me preocupa es tu mamá Ella siempre va a contar conmigo ¿Quién eres tú? ¡Intrusa! ¡Contéstame! ¡Patrón, patrón! ¿Qué pasó, Chuy? Le maté a los que se vienen y se volvieron a meter Después de desayunar voy a ver a Valentina Villalba Y le propongo un trato en el que todos salgamos beneficiar ¿Por qué dijiste que esa mujercita me quiere hundir a mí? Porque ya le agarró Jeriza Y Rosendo también Sabe que es un hombre de cuidado Y puede hacerle mucho daño a José Miguel Ese maldito perro mal necesita un escarmiento por lo que le hizo Se lo juro Usted no tiene nada que perder Haremos las cosas a su modo esta vez Que quiero es que José Miguel Montesino se largue de aquí Que no quiero de vecino ese pelazón Que se largue Que se largue Pero lo que no sabes Es que tu noviecita santa Vino aquí a insultar a Valentina y... La casita Yo no sé por qué es así Y tiene miedo que otra mujer Haga que te olvides de ella ¿Tú crees? Estoy segura Andan comentando Que Ignacio, el ex novio de mi hija Y José Miguel Hicieron una apuesta para ver quién de los dos Lograba conquistar a Valentina Villalba ¿Qué? Te juro que para mí Ivana no es más que una conocida Porque la mujer que realmente me interesa Es Valentina Sí, Horacio, sí La quiero con todo el alma Es muy triste darse cuenta de que Finalmente no estás sola en la vida Y que ya no puedes confiar en las personas que quieres Eres la hija que nunca tú Y te guste o no Voy a estar contigo hasta el día en que Dios Me dé vida Te agradezco a Dios Que me haya dado la oportunidad de volver a verte Tú sabes que siempre has ocupado un lugar Muy especial en mi corazón ¿Qué demonios pretende usted? Nada, no pretendo nada Lo único que le prometí a tu nana Fue que iba a cuidar de ti Y que ibas a regresar a tu casa sana y salva Y eso es lo que estoy tratando de hacer ¡Víbora! ¡Eso es usted! ¡La víbora consollosa! ¡Mi niña! ¡Valentina! ¡Dios mío! Gracias por todo Señor Montesinos De nada Señorita Valentina Cruzamos las fronteras Y los mares Enfrentamos los dos La adversidad Desafiamos también Mil tempestades Para poder vivir Un madrigal Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar No me vencerán Nada ni nadie Yo soy Valentina Villalba Mi vida a nadie le pertenece más que a mí Porque yo soy la dueña ¡Soy la dueña! ¡Soy la dueña! Y ya tengo Don de alidad Don de alidad Don de alidad Bueno, ¿qué me dices de los primeros actores en esta telenovela? Como que Nicandro dijo ¿Sabes qué? Yo voy por los grandes ¡Soy la que está muy, muy manchada! Es Gaby Hispánic Ivana Ivana, no ¿Qué me puedes decir de David Cepeda? Fernando Colunga ¡Vamos a su ciudad! ¡Milucero! ¡La dueña! Y bueno, como sabrán En todas las telenovelas hay amor y pasión Hay traición, suspenso Romance y también un poco de aventura Dolor y muerte Todo esto es Soy tu dueña Telenovela que dará inicio el próximo 19 de abril A las 9 de la noche por el Canal de las Estrellas Enseguida conoceremos a los protagonistas, a los testigos, a los amigos y a los enemigos de esta gran historia ¡Un fuerte aplauso para ellos! Una producción del señor Nicandro Díaz Comenzamos a presentarlos Juan Carlos Serrán Mario del Río Paul Stanley Claudia Ortega Eduardo Rivera Diego Ávila y Evelyn Jimena Alejandra Procuna Nico Caballero Miraza Avedra Claudio Báez Emoet de la Parra Gerardo Albarrán Carlos Bracho Rosana San Juan Fátima Torre Anabel Ferreira Alejandro Ruiz Raúl Padilla El Chóforo Eduardo Capetillo David Ostrowski David Ostrowski Ana Berta Espín Cristina Obregón Julio Alemán Marisol Del Olmo Fabián Robles José Carlos Ruiz Eric Del Castillo Eric Del Castillo Jacqueline Andere Ana Martín Gabriela Spanik David Cepeda Silvia Pinal Aplausos Ese aplauso Ese aplauso Ese aplauso Y Fernando Columna Y Lucero Que se escuche fuerte Ese aplauso Para este maravilloso elenco Y ahora Queda con ustedes El productor ejecutivo Nicandro Díaz González Gracias Gracias a Laura G Y a Mauricio Clar Por su cálida presencia Y conducción Buenos días Queridos amigos Y compañeros de la prensa Invitados en general Enos aquí nuevamente Con un nuevo reto Soy tu dueña Una telenovela tradicional Universal Que llega al 2010 Potencializada Y actualizada Pero manteniendo La esencia Del melodrama Y continuando Con el corte familiar Que hasta ahora Nos ha caracterizado Cumpliendo 24 años Como parte De esta querida empresa Y 13 como equipo De producción Tenemos que hacer A un lado Los trabajos anteriores Y con las salas Renovadas Como diría Nuestro querido Joan Realizar este trabajo Amable presencia A mi esposa Cintia A mis hijos Y a mi madre Por su apoyo constante Quiero hacer patente También mi agradecimiento Especial A Cari Fager Por su talento Y nivel de compromiso A mis directores Rosario Belicia Gracias Salvador Mejía Por sus enseñanzas Y amistad A mi jefe Licenciado Jorge Eduardo Murguía Orozco Quien siempre me ha brindado Su confianza Y apoyo A mi empresa Televisa Que me vio nacer Profesionalmente Y algún día Me verá morir Ojalá que falte mucho Es que andamos Con lo de lo mataron Nos quedamos pegados Ahí Invito a los amigos De la prensa Que continúen Haciendo su trabajo Dejo en sus manos A este gran elenco Muchas gracias Y buenos días Gracias